Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. El mejor modo de conocerlos entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, que está a la espera de juicio, imputada por prevaricación, malversación, fraude y falsedad, y que se niega a dimitir, va a presidir mañana una cumbre en la Cámara Catalana justamente contra la corrupción. Resulta bastante paradójico que Borrás, que está acusada de fraccionar contratos públicos para beneficiar a un amigo, pretenda ahora darnos lecciones de moralidad en esta jornada organizada por el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. Además, Laura Borrás no dimite y sigue ejerciendo como presidenta del Parlamento catalán y desafiando al Tribunal Constitucional. Ayer mismo contabilizó el voto delegado del prófugo, Luis Puig, a pesar de que el Tribunal ha anulado su capacidad de votar ejerciendo como diputado de Juntsparkat, estando fugado en Bélgica. Laura Borrás contabilizó su voto de viva voz para no involucrar a los funcionarios del Parlamento si lo hacía constar de manera electrónica. Es decir, el decreto educativo fue aprobado ayer por 133 votos, pero la presidenta de la Cámara contabilizó 134. Els comunico que el vot del diputat Lluís Puig serà afegit al còmput de votació en base al sentit de vot que marqui la portaveu del seu grup parlamentari en qui té feta la seva delegació. Per tant, procedim. Per tant, procedim. Gràcies. Passem, doncs, a votar sobre la validació del decret llei 7 barra 2022. Comença la votació. El decret llei vist el resultat de la votació ha estat validat amb 134. Vots a favor i cap vot en contra i cap abstenció. Ese quedó tarancha. Tenemos a un montón de condenados por sedición dando lecciones de moralidad cada día. Porque Junquera es bien que no se corta y se olvida de que es un condenado y un indultado de manera injusta. Es que tenemos una televisión TV3 que pagas tú, pagas yo, pagamos todos, que cada día presume que es como la BBC cuando no es más que un pozo de repropagadí y de rencor. Es que el separatismo es esto. Paradojas constantes. ¿Y a qué espera Laura Borràs para dimitir? Tanto que dice que cuando hay un imputado tienen que dimitir. Ella sigue, dice que no dimite y sigue disfrutando del salario más alto de la administración catalana. 155.000 euros brutos al año. ¿Me ves a mí? Pues mira, me verás a mí antes convertido en la alternativa masculina, joven y bella a Rosalía antes que esta dimita. ¿Cómo va a dimitir Laura Borràs? ¿Cómo va a dimitir Laura Borràs? Que no, que no dimite aquí nadie. Pero a ver, que los han pillado con el carrito de los helados, los han pillado negociando con Rusia, haciendo negocios con criptomonedas. Les han pillado de todo tipo de cosas y no se va nadie. ¿Esto es cómo se van a ir? ¿Dónde se van a ir? ¿Esto es cómo se van a ir? Laura Borràs, pues oye, al contrario, va a arrastrar a Junquera al pozo. ¿Por qué? Porque nadie va a tener narices de decirle lo que tiene que decirle. Oye, que te han pillado, igual eres inocente. Pero bueno, eso lo decidió un juez, pero de momento vete para no perjudicar al partido. Pero no se van a ir, porque el separatismo consiste en impunidad. De hecho, todo este golpe de Estado que montaron era básicamente para conseguir impunidad. Recuerda que su gran objetivo, cuando hicieron aquel malogrado estatut, era tener la justicia simplemente para poder hacer lo que les daba la gana. Y cuando Puigdemont dio el golpe de Estado con las leyes que aprobó en el Parlamento en el 17, su gran objetivo era nombrar él como presidente de la Generalitat a los jueces. Por lo tanto, como solo quieren la impunidad, nunca se van a ir, porque nunca van a aceptar la justicia española que llaman ellos, que es una justicia democrática. Y como a ellos, al separatismo, la justicia democrática no les gusta porque les condena por sus desmanes, pues no se van. Bueno, sí, acuérdate de lo que pasó con Carma Furcadell. No le gustaba nada la justicia española, hasta que había una celda por dentro. Y entonces solo le faltó salir bailando por el flamenco. Sí, que soca abuela, que soca abuela. Tremendo. Pero bueno, Laura Borrás, como si no tuviera ya suficientes problemas con la justicia, parece que se busca más. Ahora resulta que desafiando al Tribunal Constitucional, acepta el voto delegado de Luis Puig en contra de lo que dice el Constitucional. Y esto podrá acarrearle también consecuencias legales, ¿no? A ver, es que el separatismo ya está como el ludópata. Que has perdido dos, apuestas cuatro a ver si lo recuperas. Y si pierdes cuatro, apuestas ocho. Ya está en una especie de huido hacia adelante diciendo, mira, como ella sabe que posiblemente acabe en causada y en su caso, aunque insisto, aunque sea presuntamente de momento, pero huele muy mal, ya lo que intenta es subir la apuesta, intentar hacer ver que lo que en el fondo es un caso de corrupción es una persecución política hacia su persona, con lo cual todo acto de desobediencia a ella le irá bien, porque podrá decir que la persiguen porque fue una heroína del pueblo de la Cataluña y una heroína de la República, cuando en realidad lo que es es una persona investigada por presunta corrupción. Y por lo tanto veremos muchas más de estas, porque a ella lo que le interesa es este victimario, este poder vender a los cuatro fanáticos que aún se la creen, que bueno, que ella en realidad no es una presunta delincuenta, sino lo que es una heroína de Cataluña. Pues que anden con cuidado estos separatistas porque las cosas se les están torciendo. Por ejemplo, a los fugados, por los sediciosos fugados de España, las cosas se les empeoran. El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso presentado por los fugados Puigdemont y Comín y ya no les reconoce en su condición de eurodiputados ni con inmunidad de ningún tipo. ¿Puede eso querer decir, Sergio, que a lo mejor ahora si la justicia española lo reclamase, que sí serían entregados? La cosa es complicada. Ahora mismo todavía no. Todavía, si la reclaman todavía, posiblemente no los entreguen. Pero esto indica que el procedimiento sigue avanzando. Sigue avanzando y que posiblemente pronto que tarde sí que veremos a Puigdemont ante la justicia, bueno, ante la justicia siempre que Bélgica lo permita. Porque el problema es que aunque Bélgica no la reconozca, aunque el Tribunal de Justicia Europea no le reconozca la inmunidad, mientras la justicia belga le reconozca sus delitos, los delitos en Bélgica, no lo va a extraditar. Con lo cual hay una doble jurisdicción. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo, recuerda que Puigdemont y los otros pueden pasarse por toda Europa. Se pueden ir a Francia, Issa Perpignan, que es lo que ellos llaman la Cataluña Nord, que es el sur de Francia, donde ganan Le Pen. Ellos dicen que es la Cataluña Nord. Claro, esos viajes que ahora se pega por toda Europa, si la causa tira hacia adelante, obviamente no va a poder hacerlo. No podrá salir ni de Waterloo, ni de Bruselas, ni de Bélgica, que es el siguiente paso. Tienen la ventaja, Puigdemont y los suyos, que la justicia belga, como ya vimos en el caso del rapero Waltonic, es una justicia muy poco tendente a colaborar con las democracias, porque básicamente Bélgica es un Estado medio fallido. Pero bueno, que ya no pueda irse a Francia y tal, y a esos pasos que se pegan, ya sería mucho. Pero bueno, veremos. El caso es que el cerco se va estrechando sobre estos separatistas. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Los Intocables. A contrario, a vosotros, por nuestra lucha y por apoyar la causa, que vamos a ganar. Pues por supuesto que sí, ahí seguimos. Gracias, Sergio, muy buenas noches. Hugo. Bueno, pues España es roba. España es roba, eh. Por lo menos quienes robaban eran ellos, parece, ¿no? Bueno, aquí hay que dejar claro una cosa, y es que Laura Borrás, porque ya estoy viendo yo argumentos independistas, Laura Borrás no, supuestamente, hablando no delinquió, no lleva a cabo corrupción, para el bienestar de la República Catalana independiente de mi casa, no, sino para enriquecerse ella misma. Es decir, para enriquecerse ella misma. Eso es, supuestamente, la corrupción que llevó a cabo Laura Borrás. Bueno, los Puyol hicieron lo mismo. Y mira cómo envuelven sus vergüenzas en la bandera catalana. Pero aún así, aún a pesar de ello, vemos cómo los independistas, pues siguen ahí defendiendo a su corrupción, ¿no? Son corruptos, pero son nuestros corruptos. Son nuestros corruptos, ¿no? Y esa es al final el mantra del independentismo una vez más. Pedimos que dimita, pero ¿cómo va a dimitir? Es decir, a pesar de que ahora Ada Colau, pues ya está desimputada, pero en su momento estuvo imputada, y ella misma puso un rasero. Y si en algún momento estoy yo imputada, investigada, pues dimitiré. Y ya no dimitió cuando está imputada, investigada, a pesar de que ahora, insisto, ya está desimputada. Es que el rasero lo ponen ellos. Es que el rasero, sinceramente, es que lo ponen ellos, ¿no? Laura Borrás es un caso más. Además, lo que tengo que decir es que, por favor, oye, cuando vayamos a delinquir, hay que tener un poco de originalidad. Eso de descomponer los contratos, hay que queden contratos menores, está muy visto. Eso está muy visto, sinceramente. O sea, está muy visto. Entonces, para delinquir hay que tener cierta cabeza. Entonces, que no incurran tampoco en cuestiones tan básicas como, eso, insisto, descomponer un contrato para que queden contratos menores y no haga falta hacer prácticamente ningún tipo de cuestión legal, ¿no? Ni concurso, ni nada. O sea, está muy visto eso. Es una desgracia, es una desgracia, pero claro, como es independentista, pues todo se lo va a permitir. No veremos ni especiales en televisión, no veremos, a pesar de que es la presidenta, recordemos, del Parlamento de Cataluña. La presidenta, es decir, de la sede política de, vamos, de los catalanes. Bueno, su antecesora acabó en la cárcel. Efectivamente. Es verdad. Es verdad. Ni más ni menos. La presidenta del Parlamento de Cataluña. O sea, y ahí sigue. No va a dimitir, vamos, ni nadie va a exigir que dimita, ni tampoco habrá, pues, ningún revuelo mediático que, digamos, que incite a Laura Borrassa a dimitir. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Se va a olvidar. Es decir, mañana lo haremos otros temas. La actualidad continuará. Lo haremos otros temas. Se olvidará de Laura Borrassa. Mientras tanto, ahí, insisto, imputada, no por enriquecer la República, sino por enriquecerse a ella misma y a sus amiguetes. Esa es la cuestión. Don Luis. Bueno, yo a mí me... Bueno, una de las imágenes que me llaman más la atención, que es la permanente imagen que recibimos de ahí de Cataluña, es que cuando el plenario, digamos, un poco ha aceptado las opiniones de la presidenta con respecto a las votaciones, los grupos independentistas lo han recibido con aplausos. Es decir, ellos están en una permanente provocación contra España, porque están en guerra contra España y contra el español. Quiere decir que no van a obedecer o van a intentar no obedecer cualquier sentencia al Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña o del Tribunal Constitucional o de quien se les ponga enfrente, porque ellos así siguen alimentando el fuego de, digamos un poco, el fuego de los movimientos independentistas catalanes. Y Laura Borrassa, que esto es un tema menor, pero es un tema que tiene un respaldo, perdón, una sentencia del Tribunal Constitucional que impide que este señor, que se llamaba, si no me equivoco, Lluís, Lluís, no recuerdo cómo se llamaba, el diputado que tendría que posiblemente, Lluís Puig, perdón, que no podía votar, es exactamente, es una excusa más para enfrentarse, para el enfrentamiento permanente con el gobierno central y con el gobierno, perdón, con el Estado, más que con el gobierno central, con el Estado. Pero todo, hay que recordar que por encima de todo, esta actitud que tiene esta presidenta, que está procesado, no lo olvidemos por prevaricación, por fraude, por falsedad, y por, perdón, y por falsedad en documento mercantil, no podemos olvidarnos que ella en concreto, su grupo parlamentario no, pero que los grupos parlamentarios que apoyan, digamos, la presidencia de esta señora son los socios del presidente Sánchez, es decir, son Esquerra Republicana y en un momento determinado la CUP, que sostiene el Partido Socialista Catalán en el ayuntamiento de, junto con la señora Colau, en el ayuntamiento de Barcelona. Entonces, no nos tiene que sorprender en absoluto este tipo de actitudes, no nos puede sorprender porque son recurrentes a lo largo de la historia reciente del enfrentamiento o del supuesto enfrentamiento que ellos quieren, los independentistas, los partidos independentistas, quieren hacer con el Estado, y por último, yo creo que Borràs, en definitiva, como lo fue Puyol, es uno de los suyos y no van a poner, es decir, no van a querer en ningún momento ponerla en evidencia ni van a apoyar, ni muchísimo menos, que dimita esta presidenta. Hay unas cosas que yo creo que se traspasa la línea roja y sobre todo lo que vamos a ver con el tema de, por ejemplo, que se ha pasado por el forro, ya no solo esto, sino que se pasan por el forro, lo que obliga el alto tribunal de España de obligado cumplimiento en cuanto a la educación en los colegios, que le da exactamente lo mismo, que no van a hacer con su propio... Si es que está mal ya, yo creo que lo que es el sistema, o sea, tenemos un sistema absolutamente contaminado y sobre todo en la administración de justicia totalmente, valga la redundancia, injusto. Y mira quién se lo está diciendo, querido director. ¿Y por qué? Pues porque es evidente. Lo hemos visto con la señora esta que estuvo casada con el pederasta y que la encubrió, o que por lo visto la ha encubierto. Es decir, ahora mismo está investigada. Tú hablas de imputada, ya el término de imputación ya no existe, ahora se habla de investigado. Y investigada de imputada. Claro, porque, sí, pero bueno, sí, pero en este caso, para ser justos, está investigada. Uno puede estar investigado y desinvestigado en un procedimiento varias veces. Entras como testigo, terminan investigándote, cuando ven que no, para eso está la justicia y para eso están las diligencias abreviadas, el procedimiento abreviado y las diligencias. Con lo cual es evidente que en este caso hay dos tipos de justicia. Esta señora no va a dimitir ni Jartovino, es el que acabamos de empezar el programa con un señor que ha dimitido, que es el primer ministro del Reino Unido, y bueno, que es evidentemente que ha hecho cosas que a lo mejor estarían fuera del contexto y sobre todo de la idiosincrasia propia británica. Esta señora, pues bueno, yo no la conozco personalmente, pero si hay un procedimiento que está en curso y está investigado lo lógico, igual que la señora Oltra, se buscó las cosquillas, no sé si creo que lo sabéis, es decir, que midió, estaba asesorada, lógicamente, qué tribunal le interesaba más para que la condenase a menos, es decir, que directamente fuera el Tribunal Superior de Justicia en Valencia o que fuera a irse a la justicia común, es decir, a lo que todos los comunes nos tienen que, para ver qué tipo de beneficios penales, procesales, podía tener esta señora. Es decir, es como, a ver, es juntar a la fruta con los gusanos, es decir, una persona ya por el vicio ya que tiene, es decir, que la condición humana es así, pero no esta señora, sino todos en general, es decir, lo que pasa es que coincide y además es con Verge, es decir, un partido separatista, nacionalista, absolutamente radical, con esto, claro, ¿qué ejemplo pueden dar? Ninguno. ¿Quién les va a decir en Cataluña? ¿Quién habla hoy de Puyol en Cataluña, querido director del programa? Absolutamente nadie, nadie se acuerda, teniendo a toda la familia emputada, qué fue de ellos, qué dejaron de ser, cuando reconoció públicamente, en comparecencia, en el propio Parlamento de Cataluña, lo que había hecho con respecto al dinero que había recibido teóricamente de su abuelo, una serie de cosas. Claro, una serie de interés que se llevaba, que me parece muy bien, y se llevaban las bolsas a Andorra, es decir, nadie habla, pero sí que es verdad que quien negociaba con él en aquella época era un tal don José María Aznar. Bueno, 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 no haga usted a sangre con ese tema, no haga usted a sangre con ese tema, porque el nacionalismo de aquellos años, la gente no sospechaba que podía ser lo que fue, alimentaron al monstruo, pero recuerde usted que Jordi Pujol y Soleil fue declarado español del año por el diario ABC, se alababa que era un hombre de Estado que garantizaba la gobernabilidad, es decir, que de acuerdo, luego con los años, y echando la vista atrás, podemos echar la culpa, tanto a Felipe González, a José María Aznar, a PP y PSOE de otras épocas, de haber alimentado el monstruo, pero no me meta usted en el mismo saco de lo que sabemos actualmente y de lo mucho que se enturbió la cosa del nacionalismo a partir de Artur Mas y lo que vino después, que ya son pacharras de gobierno aparte, Puigdemont, Torra y toda esta gente, con lo que era un Jordi Pujol en los años 90. Claro, le recuerdo las cifras que tenía en aquella época de la que estamos hablando, es decir, el PP en Barcelona, y ya no solo eso, sino ya simplemente Ciudadanos, es decir, no es el caso, pero a lo que hoy me refiero. No es el caso, no se puede hacer un brochazo tan gordo con un traje. No, 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 pero en este caso es porque no tiene justificación, es decir, que he empezado con una cosa que es irreal, y es irreal como que esta señora, que narices hace presidiendo un parlamento, ¿qué hace? Es decir, pero es que, entonces, ¿de qué nos podemos quejar? ¿Qué ejemplo está dando? O simplemente, hay aquí un estamento, algún pilar fundamental del Estado de Derecho, que aquí no funciona. Es que el problema está en que sales a la calle y no le preocupa a nadie esto, le preocupa a la gamba, ¿y de dónde va a ir este verano a venanear? Y encima apoyado por los sindicatos, que ahora sí que han salido a la calle. Es que es curioso, querido director. Eso y las dificultades económicas que nos está produciendo, esta inflación galopante y todo eso es evidente. Quiero decir, la señora Borràs está arropada por los suyos, es que está arropada por todo el maremango independentista, que se mantiene esa continua, aunque es verdad que la batalla en la actualidad es de nivel bajo, digamos, en comparación con otros momentos, como cuando estaban los imputados en la cárcel, cuando estaban los... Los condenados, los ediciosos. Exacto, no imputados, los ediciosos, los golpistas cuando estaban en la cárcel, no es lo mismo, pero ellos siguen siendo la tabla porque en el fondo lo que quieren hacer es llegar a alcanzar su sueño. Solamente les voy a dar un dato. Este último año, del 100% de la inversión extranjera en España, el 73% ha venido a Madrid y solamente el 10% ha venido a Cataluña. Algo tendrá que ver la situación que ellos han creado. Algo tendrá que ver la situación de inestabilidad total que han creado y de las dificultades que tienen determinados países para aterrizar allí, que antes era, yo recuerdo, en la época de la transición, como bien dice Javier, en la época de los Puyol, que estaban las mejores editoriales de habla hispana, estaban allí, los mejores escritores... Los mejores empresas y fábricas. ...se instalaban en Barcelona porque era la modernidad. Ellos han conseguido... Era un motor económico, centro empresarial, acaparaba inversiones, centro cultural... Pero por completo. ...y de apertura hacia Europa, muy por delante del resto de España. Todo ese cosmopolitismo del que podía alardear Cataluña ahora se ha convertido en aldeanismo de barretina enroscada hasta las cejas. Que ellos lo quieren hacer, digamos, yo creo que lo quieren hacer así para seguir teniendo argumentos de decir que esto nos pasa no porque lo hagamos nosotros, sino porque nos impone España. Por ser el Estado presor. Exacto. Pero pues que se vayan acostumbrando que afortunadamente jamás se producirá una situación de secesión, puesto que no se puede separar el brazo del cuerpo, son lo mismo, ¿no? Pero que sigan soñando con esa independencia que si algún día la tuvieran que es imposible, se darían cuenta del grave error que supone eso. Pero bueno, ya digo que eso es una novela de política ficción, porque la secesión de una parte del cuerpo de España es imposible, es impensable, no se puede producir. Es una quimera, eso es una quimera, ¿qué pasa eso? Pero de eso viven, ellos viven de constante ascenso hacia la cima, si algún día coronaran la cima se les acabaría el cuento, ellos viven justamente de... Pero por eso sigue viviendo Franco entre nosotros, porque, claro, ¿qué otra excusa tiene el partido que está ahora mismo si no es que... Franco sigue... O sea, el Valle de los Caídos sigue hablando del Valle de los Caídos. Pero es que... Es increíble. Si no quiere la independencia esta gente, esta gente simplemente vive con ese mantra de la independencia. Si la tuvieran, se les acabaría el chollo. Se les acabaría. O sea, y vivirían mil veces peor, estos políticos, vivirían mil veces peor que ahora en estos momentos. O sea, recordemos que los sueldos más altos están en la Generalitat. Es decir, que el sueldazo que gana, o sea, que gana más pasta, Perragonés, que no Pedro Sánchez. Bueno, el sueldo más alto de la administración catalana es el de Laura Borràs, 155.000 euros brutos. O el de Gabel Rufián, es decir, 126.000 euros o más de 126.000 euros. Es decir, ¿pero qué haría esta gente si realmente fuera independiente de Cataluña? ¿Pero a dónde iban a pagar estos pobres? Ellos están absolutamente convencidos que se convertirían en la Dinamarca del Sur. O sea, ellos están convencidos que tenían la capacidad, y son muy trabajadores, eso es verdad, y gestionan muy bien sus economías. Cuando apartan, digamos un poco, cuando arrinconan ese sentimiento nacionalista absolutamente excluyente, se consideran que podrían constituir un país, una potencia pequeña, como Croacia, o como... Constituiría la Somalia del Sur. Bueno, no sabemos. La Somalia. Que no tengamos que vivir, el norte en este caso. Que no tengamos que vivir, digamos un poco, ese dilema. Solamente en teoría. Como dice don Luis, exactamente, simplemente, como dice don Luis, eso es lo que pretenden, que jamás van a poder conseguir. Jamás. Que tendríamos que empezar un nuevo sistema. A veces, a veces, no tenemos la población que darían ganas de que lo pudieran probar para que se dieran cuenta y que rápidamente llamarían a las puertas para volver. Pero bueno, no le podemos desear eso ni siquiera a todos esos buenos españoles que viven en Cataluña sometidos a esa discriminación por parte de este régimen absolutamente excluyente y supremacista. Que por supuesto estamos con ellos. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Como saben ustedes, estos días se conmemora el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Mañana viernes hay una concentración delante del Congreso de los Diputados justamente para reivindicar la figura de Miguel Ángel Blanco y protestar con ese empeño del gobierno de Sánchez de blanquear el pasado criminal de ETA. Y el próximo domingo hay un homenaje en Ermoa, un homenaje al que no asistirán muchas víctimas del terrorismo porque no quieren coincidir ahí con Pedro Sánchez, el hombre que ordenó el acercamiento de Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco desde la prisión de Huelva hasta la de Estremera aquí en Madrid y el hombre que ha negociado con Bildu a cambio de sacar adelante su memoria democrática concediéndoles una causa general contra la transición en un intento de demostrar que los criminales etarras durante nuestra tradición fueron víctimas de torturas por parte del Estado. Casi nada. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para Farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el tino es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados las arrugas superficiales la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colácel Antiox produce el mismo efecto que en tres envases de otros productos similares confíe en Colácel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es cuando se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco vamos conociendo nuevos datos de lo que ocurrió en esos días que conmocionaron a España según publica el diario El Mundo la policía puso a Arnaldo Otegui bajo vigilancia durante el operativo para localizar al concejal secuestrado el juez intervino en los teléfonos del líder de Bildu porque la ex mujer de un dirigente etarra le señaló como sospechoso Arnaldo Otegui recordemos fue condenado a seis años y un día de cárcel por el secuestro del director de Michelin en Vitoria Luisa Baitua en la sentencia se indicaba debemos condenar y condenamos a Arnaldo Otegui Mondragón y a Luis María Alcorta como autores y criminalmente responsables de un delito de detención ilegal también se le relacionó con otros tres secuestros los de los diputados de UCD Gabriel Cisneros y Javier Rupérez y el de Javier Artiach presidente de la fábrica de galletas que lleva su apellido aunque fue absuelto por falta de pruebas en estos tres casos además fue condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA cuando la banda asesinó al periodista José Luis López de la calle Otegui dijo que esa era la manera que tenía ETA de poner sobre la mesa el debate sobre los medios de comunicación contrarios a la violencia terrorista Lo que me imagino pretende es en primer lugar poner encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación que a juicio de ETA en todo caso están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra en el conflicto entre los caleros Este próximo domingo se celebra en Elmua un homenaje en recuerdo de Miguel Ángel Blanco un acto peculiar ya que el alcalde socialista de la localidad Juan Carlos Abascal vetó la participación de Marimar Blanco la hermana del concejal asesinado argumentando que no habría discursos de las víctimas Finalmente el alcalde se ha visto obligado a rectificar después de que Marimar Blanco le dirigiera una carta con copia al lendacari y a Pedro Sánchez pero eso sí le ha exigido conocer el contenido del discurso antes de permitirle que lo pronuncie Muchas asociaciones de víctimas no asistirán al acto porque no quieren compartir homenaje con Pedro Sánchez el presidente que autorizó el acercamiento de Chapote el asesino del concejal desde la prisión de Huelva y que ha pactado con Bildu el partido que dirige Arnaldo Otegi una ley de memoria democrática que pretende blanquear el pasado criminal de ETA La propia Marimar Blanco ha recordado estos días que su hermano fue asesinado porque el gobierno de Aznar no se plegó a las exigencias de los terroristas y se negó a acercar a los presos de la banda a cárceles más próximas al País Vasco sin embargo ahora el gobierno hace todo tipo de concesiones a los bildutarras y que ahora que se han olvidado de cuál era el posicionamiento unitario tanto desde el punto de vista político y social hace 25 años y porque ahora se está cediendo con los presos terroristas cuando ni han mostrado arrepentimiento ni colaboración con la justicia todo lo contrario por ejemplo los asesinos de mi hermano han sido acercados de las cárceles de Huelva desgraciadamente los tengo aquí conviviendo territorio que están en la comunidad de Madrid y ni arrepentimiento ni colaboración con la justicia ni petición de perdón a las víctimas ni mucho menos porque ellos lo que muestran es continuamente orgullo de haber asesinado a mi hermano y a otras tantas personas inocentes Tenemos comunicación con nuestro analista Alex Navajas ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches ¿Qué tal Javier? Buenas noches Bueno, ¿qué te parece eso de que Pedro Sánchez participe presida junto al Rey un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco siendo él el presidente que ha ordenado el acercamiento de Chapote el pistolero que le pegó dos tiros en la cabeza a Miguel Ángel y siendo él el presidente que ha pactado con Bildu esa memoria democrática a cambio de abrir una causa general contra la transición argumentando que era una época en la que los asesinos de ETA eran torturados por el Estado Bueno, ellos lo llaman cabalgar nuestras propias contradicciones ¿no? Es muy interesante ver como la izquierda muchas veces cuando sus dirigentes dicen una cosa y al cabo de los meses años o días incluso dicen exactamente lo contrario ellos lo justifican pues eso con esa especie de perifrasis verbal que es hay que cabalgar las contradicciones es decir que puedes decir una cosa y exactamente la contraria después y no pasa absolutamente nada al señor Sánchez al doctor Sánchez habría que recordarle aquello de ¿cuántas veces quiere que le diga que no voy a pactar con Bildu? ¿Cinco veces? Pues yo se lo digo cinco veces bueno, pues ahora habría que decirle no cinco veces sino quinientas que eso es una de sus nuevas mentiras fue una de sus mentiras la de pactar con Bildu lo que pasa es que en esta foto están siendo muchos los retratados ¿no? con el tema del terrorismo de ETA claro, aquí hay una cosa perversa para huir como ellos llaman del discurso de vencedores y vencidos porque eso pues parece que crispa algunos etcétera etcétera claro, ellos quieren hacer un relato y el propio Arnaldo Tegui lo ha dicho así en numerosas ocasiones donde bueno, todos hemos sufrido todos lo hemos pasado mal todos hemos cometido errores todos hemos sido torturados y por eso hay que reconciliarse no, no, no vamos a ver señor Arnaldo Tegui y demás atláteres palmeros y en fin y comparsas aquí ha habido unos que han sufrido que son las víctimas de ETA y en general toda la sociedad española y muy especialmente la sociedad vasca no solamente las víctimas por supuesto en primer lugar sino también los centenares de miles de vascos que han tenido que huir del país vasco de su tierra por parte o por culpa de esta panda de asesinos intolerantes con lo cual aquí no es que haya un sufrimiento compartido hombre ha sido lo típico cuando tienes dos niños que se han peleado y quieres acabar rápido bueno venga haced las paces y ya está no 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 aquí hay un culpable claro y una víctima clara y entonces claro cuando estamos viendo al señor Sánchez contemporizar con unos y con otros cuando estamos viendo ayer por ejemplo Albice subía una foto interesante donde salía Pachi López hace unos años portando el féretro de un compañero suyo socialista asesinado con cara de compunción con cara de dolor y ahora recientemente pues en una reunión con Bildu sonriendo estupendamente pues por todos los pactos que se han llevando a cabo yo me pregunto esos asesinados socialistas si se estarán revolviendo en la tumba al ver que que sus supuestos compañeros de partido pactan con los que les pegaron el tiro en la nuca o les pucharon una bomba alapo en el coche ¿qué te parece Alex que el alcalde socialista de Ermua haya intentado impedir que Marimar Blanco pudiese hablar en el homenaje a su hermano? A mí me parece que miente aparte de que es un tema absolutamente deleznable es que miente porque si primero dice la excusa no, no, no va a hablar ninguna víctima ¿de acuerdo? ¿vale? es un criterio después por la presión dice bueno de acuerdo Marimar Blanco puede hablar pero traiga aquí antes el texto entonces ¿en qué quedamos? o sea se está poniendo en evidencia que lo que no quiere evidentemente o lo que quiere es tener absolutamente controlado el mensaje que se va a dar pero tampoco nos engañemos esto no parte no es una iniciativa de este alcalde socialista de Ermua que es el último titiritero en toda esta función esto evidentemente viene de más arriba donde hay unas indicaciones claras que se dice que no hable Marimar Blanco que no hablen las víctimas vamos a tratar de hacer un acto bueno pues lo más conciliador lo más aguadito lo más dulzón donde no haya líneas rojas claras entre entre asesinos y asesinados sino bueno pues ese discurso oye mira la transición fueron momentos muy difíciles todo el mundo cometió errores pero ahora lo importante es terminar de arreglar esta transición esto es una basura es una basura porque bajo una apariencia de concordia de diálogo etcétera etcétera lo que se está infiltrando es una mentira vomitiva vomitiva por parte de aquellos que estaban asesinando y era realmente bochornoso creo que fue ayer cuando el expresidente Zapatero de 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 infame memoria decía es que de nuevo una contradicción no 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 si no estamos en contra de la transición pero hay que matizarla o sea no estamos en contra pero si estamos en contra es decir parte de sus mentiras les da absolutamente igual una cosa o la otra a ellos lo que les importa es el momento presente y asegurar su puesto el resto les importa un pimiento ¿y qué opinas de aquellos que consideran a Arnaldo Otegi un hombre de paz cuando sabemos que este ha sido condenado por secuestro condenado por pertenencia a banda armada y que según hemos sabido hoy tal como lo publica el mundo cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco un juez puso a la policía a espiarle porque el propio entorno de Tarra le señalaba como sospechoso del secuestro me parecen de nuevo unos infames y unos falsos infames porque evidentemente están sencillamente tratando de hacer malabarismos con cosas con las que no se puede jugar y después unos mentirosos porque hombre quiero decir llamar hombre de paz a una persona que es evidente yo Javier le diría de verdad a las personas de sensibilidad de izquierdas que nos puedan estar viendo que dejen de juzgar las palabras y que vayan más allá que juzguen los hechos cada uno puede tener la opción política que quiera es perfectamente legítimo pero no nos dejemos engañar es decir a mí da igual que un político sea izquierdas o de derechas me da igual las palabras que digan lo que es importante son los hechos cuando hay un grupo de políticos de izquierdas como ha sido el caso del vicepresidente Pablo Iglesias de Sánchez etcétera hablando de de este tipo infame como un hombre de paz o sea están tratando de retorcer absolutamente la realidad están tratando de vendernos algo que no es para tratar de allanarle el camino seguramente para liderar la comunidad autónoma vasca en las próximas elecciones que haya en aquella autonomía entonces de verdad lo que no se puede hacer es llamar dulce a lo agrio y agrio a lo dulce lo dulce es dulce y lo agrio es agrio y las cosas hay que llamarlas por su nombre no podemos jugar aquí entonces en fin llamar a Arnaldo Tegui un hombre de paz pues este en fin insisto infame y absolutamente falso Alex Navajas muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables gracias buenas noches un saludo bueno debemos decirles que mañana viernes a las once y media de la mañana frente al congreso de los diputados la plataforma NEOS y diversas asociaciones y víctimas del terrorismo se concentrarán en conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco José Antonio Ortega Lara y María Sangil leerán el manifiesto por la afrenta del gobierno a la memoria y dignidad de las víctimas al tratar de blanquear el pasado criminal de ETA mañana viernes a las once y media de la mañana frente al congreso de los diputados don Fernando es que creo que vuelvo a decir sobre todo por la situación que tenemos que tragar ya no es cuestión de poner yo creo que lo ha definido antes usted y yo creo que el periodista interviniente don Alex Navaja creo que lo ha dicho también muy bien es tal desfachatez es absolutamente tan injusto y sobre todo lo que estamos viviendo que todavía tengamos que 357 casos creo que son o 350 y tantos que todavía están sin juzgar o sea que están absolutamente pero ¿quién se creen estos sinvergüenzas que son sobre todo la parte del gobierno que les ha facultado para poder estar ahí y tener esa desfachatez esa desfachatez tan grande con una cosa tan sumamente que es una lacra y que hemos tenido y que de momento siguen estando es decir aunque están callados siguen estando ahí verdaderos terroristas que han sido terroristas en fin no puedo decir más que avergonzarme de una sociedad en la que vivo que pocas cosas digo por supuesto que un país tan grande y tan bonito como es España que tengamos que tener o que padecer este tipo de cosas es decir que no haya sido invitada aunque finalmente luego la haya invitado ¿sabes por qué? porque ella escribió una carta al alcalde de Ermoa con copia a Pedro Sánchez y a la lenda cara y dice miren están tratando de acallarme no es que es una homenaje a todas las víctimas no solo a tu hermano no va a hablar ninguna víctima una vergüenza una vergüenza pero y sobre todo porque yo creo no sé si está invitado el rey creo que sí sí el rey va a presidir el acto acompañado por Pedro Sánchez lo que pasa que claro el alcalde de Ermoa dice sí sí bueno te dejo hablar pero antes me pasas el discurso que yo lo censuro previamente censura previa claro y ese es el problema ese es el problema que tengamos que estar con estos vericuetos y con estas situaciones en una situación tan sumamente que ha sido desastrosa sobre todo con el tanto dolor que han causado esta gente y que estén ahí y que de alguna forma aparte gobiernen el señor este de paz que ahora mismo dicen ha estado procesado en distintos condenados y procesado en otros procesado en otros que se da por hecho su participación aunque no haya podido ser demostrado y condenados como bien ha dicho usted director pero en el caso de decir que creo que era la palabra de Zapatero ayer o del himno es que de verdad se me revuelve el estómago de José Luis Ríos Zapatero avalando esa postura que ha sido un hombre de paz que ha colaborado para erradicar tratar de equipararla el problema vasco a llegar a una solución un intento cordial bueno unas cosas que es que es alucinante el propio el inventor de las cunetas o sea el descubridor el descubridor de la mano derecha lógicamente el gobierno castrista de Venezuela y demás es decir un verdadero dislate y ahora con esto pues me parece que horriblemente mal creo que también Vox se ha producido a los primeros que dijeron que tampoco por supuesto iban a asistir es decir de Santiago Abascal que menos es decir que sobre todo han sido los primeros que siempre se han se han opuesto a esto el grupo parlamentario con lo cual querido Javier me parece una una auténtica locura que todavía tengamos que estar hablando de gente que 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 tiene delito de sangre encima esté en mitad de la política y en el gobierno en España si alguna justificación tiene o pudiera tener la ley de memoria democrática o la ley de memoria histórica como quieran llamarle estos pues es que los más jóvenes por ejemplo podemos hacer un caso práctico ¿no? salir a la calle con micrófono a un periodista preguntarle a la gente de mi edad o la gente más joven que yo todavía preguntarle quién es mi ángel blanco y no tiene ni la más remota idea entonces si alguna justificación pudiera llegar a tener esta ley de memoria democrática es para que no se olvide para que los más jóvenes no se olviden del terror que implantó la banda terrorista ETA para que los más jóvenes conozcan la figura de mi ángel blanco para que los más jóvenes sepan quién fue esta persona que ahora mismo es bueno pues un icono del terror implantado por la banda terrorista ETA eso es la única justificación la única legitimidad la única lógica que pudiera llegar a tener esta ley de memoria histórica desde luego no es esa la lógica la lógica es adoctrinar la lógica es por tanto hacer valer los intereses de Pedro Sánchez porque los intereses de Pedro Sánchez es mantenerse en Moncloa para mantenerse en Moncloa le hacen falta los apoyos del brazo político de ETA que se llama Bildu y de aquellos que están condenados por sedición que son los independentistas catalanes son las dos piezas clave del puzzle de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa y yo no entiendo sinceramente cómo se puede tener tanta cara dura tanta maldad para un día pactar la ley de memoria democrática para permitir mejor dicho que el relato histórico lo escriba Bildu lo escriba Bildu y al día siguiente estar en el acto en combinación de las víctimas de la banda de Rista ETA o sea hay que ser muy cara dura y desde 1983 sí efectivamente es lo que va a poner encima de la mesa según esta nueva ley de memoria democrática hasta el 83 está el franquismo pretenden llegar a los crímenes de los GAL claro y Felipe González entonces empezó en el franquismo también a gobernar según esta ley a Felipe González no le ha hecho ninguna gracia hombre qué gracia le va a hacer que le diga causa que llega hasta el 83 pero qué gracia le va a hacer que estén diciendo que Felipe González gobernó España durante el franquismo tenga usted en cuenta que ya tuvo en la cárcel al ministro del interior José Barrio Nuevo el secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera a una serie de altísimos cargos del Partido Socialista de la época y él se salvó por los pelos porque bien que le señalaban como el señor X yo me quedo con las palabras de Leguina yo me quedo con las palabras de Leguina yo me quedo con las palabras de Felipe González yo me quedo con las palabras en fin de los históricos del Partido Socialista que en ese momento sí que era Partido Socialista no Partido Sanchista como es ahora y que bueno pues a pesar de que yo no coincido lógicamente sobre todo en términos económicos ni con Felipe González ni con Leguina ni con los socialistas pero sí que coincido en la lógica de decir que esta ley de memoria democrática es una aberración es una aberración hacia la democracia precisamente es una aberración hacia la memoria y es una aberración en fin hacia todos aquellos que quieren decir que los etarras que por cierto ETA no iba en contra del régimen franquista iba en contra de España el 90 y pico por ciento de los crímenes de los asesinatos del terror que implantó ETA se produjeron después después de la época franquista tras la muerte de Franco después tras la muerte de Franco esto hay que decir entonces no iba en contra de Franco no eran adalices de la democracia no eran adalices de la libertad sino que eran asesinos y eran aquellos que implantaban el terror y hoy a día de hoy son aquellos que van a construir el relato bajo su brazo político que es Bildu el relato de la historia por desgracia bueno hoy Miguel Ángel Blanco tendría 54 años probablemente tendría hijos probablemente a lo mejor incluso tendría algún nieto que saliera de la guardería y se le echase en sus brazos tendría una profesión ejercida porque era economista o que estaba trabajando de albañil que hubiera consolidado en un entorno difícil pero en un entorno que era el suyo tendría habría enterrado a sus padres pero los habría disfrutado durante años tendría a su hermana etcétera etcétera y eso todo se lo arrebataron los tipos que antecedieron a los socios del señor Sánchez y han firmado este acuerdo para llevar a cabo esta ley de memoria histórica es absolutamente indignante el pueblo de España en aquellos momentos de julio de aquel año de hace 25 años salió a las calles y fue el momento más difícil que tuvieron que en el País Vasco lo pararon intentaron pararlo y de hecho lo pararon en el PNV porque se veía que se les iba de las manos porque la gente ya no aguantaba más fue un asesinato que fue no solamente que se convirtió en un icono de la crueldad y de las manos manchadas de sangre de los asesinos sino fue un antes y un después pero hoy día es increíble que el Partido Socialista o el Partido del Gobierno el señor Sánchez llegue a acuerdos que han ido más allá de este acuerdo de la memoria democrática sino ha habido acuerdos desde hace en esta legislatura varios acuerdos con el Bildu que no olvidemos que lo componen una serie de partidos que es verdad que algunos no vienen de la lucha armada pero otros vienen de la lucha armada y que tiene entre ellos a Sortu cuyo secretario general es un tipo que fue el último jefe de ETA el último jefe de ETA el señor Pla entonces es absolutamente asombroso y luego ya no quiero decir lo del señor Otegi que el señor Otegi es un personaje delegnable que se ha convertido por palabras primeramente del señor Zapatero que el señor Zapatero o sea perdón el señor Sánchez está haciendo lo que el señor Zapatero como presidente no se atrevió a hacer o no pudo hacer porque no tenía digamos un poco la justificación de tener un gobierno de coalición con la extrema izquierda pero que probablemente lo hubiera querido hacer y el señor Otegi que es nombrado hombre de paz primeramente por palabras del señor Zapatero y posteriormente reubicado por Pablo Iglesias y otros personajes de este estilo es un personaje absolutamente delegnable que en el año 2012 con todo el cinismo del mundo dijo palabras así expresó sus más sinceras disculpas en el año 2012 a las víctimas de ETA afirmando que sentía de corazón haber añadido un ápice de dolor sufrimiento de humillación a las familias de las víctimas este individuo que secuestró en el año 70 en el año 79 al señor Abaitúa que le metió en una cueva y que gracias a Dios vivió porque lo tuvieron 10 días ahí secuestrado y que afortunadamente vivió que le podían haber matado exactamente igual y que ha justificado permanentemente y que su partido o miembros de su partido han apoyado apoyan y celebran el de los escarcelamientos que hacen esta panda de asesinos increíbles y por último este sujeto esta coalición de gobierno del país vasco tiene en las últimas elecciones 277.000 votos de vascos y vascas que le apoyan está a menos de un poquito más de 100.000 votos del partido hegemónico del país vasco que es el PNV quiero decir que en cualquier momento como sostenía Javier hace un rato podemos encontrarnos con que este personaje puede ser el Endakari o sea es inconcebible que esto suceda y que lo podamos permitir y sucede entre otras cosas por la porque gracias a la acción de estos individuos se exiliaron más de 200.000 vascos que no votarían jamás a este individuo si siguieran en su tierra es decir de 200.000 vascos que tuvieron que salir de allí porque estaban amenazados de muerte por personajes como este y voy a formular una pregunta ¿qué narices hace el presidente del gobierno haciéndose fotos en el Zulo donde estuvo Regalara? ¿con qué fin? ¿para qué se hacen fotos allí? ¿para qué va? porque usa no, escucha no, pero es que es curioso pero luego faculta te da cuenta que o sea ¿qué tendrá en la mente este señor que vive en Moncloa para no os acordáis que fue expresamente además salió y fue muy criticado y ¿qué hace? ¿qué narices hace usted? o sea ¿pero por qué? ¿fue por morbo? por saber por regocijarse propaganda me encantaría pues acuse las víctimas de hecho incluso hasta para beneficio partidista y beneficio personal para hacer pero el mismo eso que achacan permanentemente al bebé perdonan suavemente un inciso y un recordatorio de lo que se ha vivido en este país y no hace muchos años y vuelvo a repetir gente que sostiene a un partido como este y que digamos vota no vota sino que tiene que el presidente Sánchez se escuda en él para llevar adelante a cabo determinadas leyes el señor Miguel Ángel Blanco no está enterrado en el País Vasco porque le tuvieron que llevar fuera del País Vasco porque vandalizaban la tumba permanentemente vandalizaban su tumba está enterrado en Galicia esos son estos personajes esos son los votantes de estos hijos de estos canallas estos son los tipos que sostienen a Bildu a Bildu perdón y al señor Otegi que pacta con el presidente de gobierno de España es alucinante ¿no? es alucinante y sobre todo crear e incitar al odio es decir de manera continuante se hacía referencia querido Luis a la cantidad de gente y de vascos que bueno pues que han tenido que salir y dejar sus hogares dejar su tierra por problemas porque era imposible y sostenible y una cosa y no voy a simplemente hacer una alusión es decir Santiago Abascal sabe perfectamente lo que se vive y lo que ha vivido pueblos como el de él donde ha estado y situaciones así es decir el acoso absoluto a su familia el acoso absoluto es tener que estar continuamente con guardaespaldas o llevando o portando arma pero si incluso a día de hoy que esto la gente cree no es que años atrás mira yo siempre lo comento hace dos años fui a cubrir los paguna esta fiesta del odio contra la guardia civil en Navarra en Alsasua concretamente y yo tuve que ir con tres guardias civiles de escolta que me los puso por cierto la subdelegación del gobierno la subdelegación del gobierno o sea el gobierno de Pedro Sánchez me puso tres guardias civiles pero me dijo si tú vas a hacer un reportaje con tu cámara y tal ahí vamos a decir insultos sería lo mínimo bueno pues yo tuve que ir con tres guardias civiles vamos no vuelvo a Alsasua porque es un puyeterocoñazo un puyeterocoñazo ir con escolta si los propios guardias civiles cuando están francos de servicio y van con sus novias son apaleados imagínate que iba a ser de usted pobre periodista con su camarita efectivamente pues la subdelegación del gobierno nos tuvo que poner al equipo con el que iba y también pues tres escolta de guardias civil hace dos años no estoy hablando de hace 50 no hace dos años esto ocurrió en Alsasua en cada esquina bueno hijo de puta fue lo mínimo que yo escuché refiriéndose a mí hijo de puta para adelante incluso recuerdo estábamos haciendo una grabación y el precisamente el local el bar en donde vamos pegaron esos guardias civiles en Alsasua empezaron a poner una música a todo trapo intentando cortar y coartar nuestra grabación nuestro reportaje y vamos estaba en euskera en vasco la canción pero vamos de hijo de puta para arriba también o sea esto insisto hace dos años hace dos años viva la libertad en fin señores bueno don Hugo Pereira muchas gracias por habernos acompañado gracias Fernando Fanego por haber estado con nosotros muchas gracias don Javier muchas gracias don Luis Magante también por habernos acompañado y viva San Fermín viva San Fermín sí señor y felicidades a todos los navarros y los pamploneses y que disfruten de estas grandes fiestas de San Fermín hoy hemos visto ya el primer encierro ha habido cinco heridos afortunadamente ninguno es de hasta pero bueno se ha desarrollado con normalidad que ganas tenían todos de disfrutar de San Fermín pasada la pandemia que la disfruten nosotros nos vamos pero hey cuidado que nos dejamos con la película esta noche el varón rojo una película bélica que narra las peripecias y aventuras de Manfred von Richthofen el famoso piloto de caza de la primera guerra mundial desde que empieza su entrenamiento como piloto hasta que se convierte en el mítico varón rojo despertando los recelos y las envidias de sus propios compañeros de la unidad del ejército aéreo del rey resulta que el propio Herman Goering le envidiaba el caso es que se convirtió tan famoso debido a sus hazañas que un piloto canadiense de la Royal Air Force se obsesionó con él y quería enfrentarse con él en combate a ver si conseguía derribarle que disfruten de la película que nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables que se convirtió en los próximos días en los próximos días en los próximos días Gracias.